Hey que tal gente de Youtube. Sean bienvenidos a este nuevo video. Si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal. En el video de hoy, les mostraré cual es el mejor emulador para jugar Free Fire en PC. Así que si quieres saber cual es el mejor emulador, es quédate en este video que ya comenzamos. Hola mi gente. Como saben hay muchos emuladores para poder jugar Free Fire en PC, algunos son muy buenos, y otros a veces nos dan muchos errores. Así que hoy te comparto mi experiencia con todos los emuladores que he utilizado para jugar Free Fire, y poderte decirte cual es el mejor emulador para jugar. Como pueden ver aquí tengo muchos emuladores que he probado, y todos estos emuladores ya lo he subido al canal. Bien comencemos. Aquí tenemos el BlueStacks 4 en su última versión, y el emulador MSI, estos dos emuladores tienen el mismo motor de emulación. O sea MSI, es una copia de BlueStacks pero más optimizado. De estos dos emuladores hay muchas diferencias, la cuales son que el emulador de MSI, es muy ligero con respecto a BlueStacks 4, y en BlueStacks 4 tenemos ya disponibles las teclas inteligentes para Free Fire, y obviamente un mayor consumo de recursos del PC. En MSI, no contamos con teclas inteligente, pero tenemos las mismas opciones. Son cositas pequeñas que pueden variar dependiendo de tus gustos. Los dos al ser iguales no contienen muchos errores, y tienen la misma sensibilidad, aunque pueden variar por las diferentes versiones del BlueStacks. Bueno ahora este emulador Menu, es muy bueno en la sensibilidad va super bien, y además ya cuenta con controles inteligente, y es ideal para PC de medios y bajos recursos. El emulador Mumu lo he probado y también es bueno para jugar. Tiene controles inteligente, y la sensibilidad no me agrado mucho, pero si se puede jugar normalmente, pero si quieres alcanzar un nivel muy bueno jugando Free Fire, te recomiendo los emuladores MSI, y BlueStacks. Aunque si lo quieres probar yo te dejaré un tutorial, en donde les enseño a como configurar este emulador para jugar Free Fire sin bugs. Ahora pasamos a este emulador llamado Smart Gaga, es un buen emulador para PC de bajos recursos, y es muy utilizado en la comunidad. Pero tiene muchos errores, y los creadores de este emulador abandonaron el emulador, así que los errores no fueron corregidos del todo, pero con una buena configuración, y optimización este emulador es muy bueno. No cuenta con controles inteligente, por ahora no se puede repetir teclas, se puede modificar para dar disparos a la cabeza, y la sensibilidad es más o menos buena. Si lo quieres probar yo te dejaré un video tutorial, en donde lo configuro al máximo para no tener errores, y para que puedas dar tiros a la cabeza. Recuerda que todos estos tutoriales los tienes en el canal, pero también te los dejaré en la descripción de este video para que puedas verlos. Acá tenemos también el famoso emulador Noxag Player, dicho emulador ha sido la competencia del BlueStacks, ya que ofrece un mejor rendimiento en cualquier PC. En mi experiencia este emulador es uno de los peores para jugar Free Fire, la sensibilidad se traba a cada segundo, y es muy horrible. Yo he tratado de configurarlo, y nada, me da errores y más errores. Así que de mi parte yo no les recomiendo este emulador. No cuenta con teclas inteligentes, y otras cosas. Ya por último tenemos el emulador más usado en PC de muy bajos recursos, el GameLoot. Este emulador es muy bueno para jugar lo que es PUBG Mobile, y el Call of Duty, en estos juegos está muy bien optimizado y no contienen muchos errores, pero para Free Fire este emulador tiene muchos errores, anteriormente no se podía usar las teclas inteligente, pero con sus últimas actualizaciones se ha arreglado este problema, cuenta ahora con teclas inteligente funcionando correctamente. Pero a veces te puede dar un pequeño error, o bugs dentro del juego, pero con una pequeña configuración ya lo podemos usar tranquilamente. En mi caso yo hice un video configurándolo, si tu quieres lo puedes ver aquí en las tarjetas. Lo bueno de este emulador que siempre recibe actualizaciones, y espero que un día lo logren mejorar, e incluso superar al mismo BlueStacks, ya que muchos no contamos con un computador potente para usar el BlueStacks. Bueno después de todo este pequeño resumen, te diré cuál es el mejor emulador para jugar Free Fire en PC, en mi opinión. Bien amigos y amigas para mi el mejor emulador es BlueStacks, más especifico la versión de MSI. Es muy optimizado, se puede jugar a 60 FPS, se puede repetir teclas, la sensibilidad es una de las mejores, casi no contiene bugs, y lo mejor es completamente gratis. Bueno todos los emuladores lo son, pero igual. Bien amigos ahora les voy a mostrar el emulador, quizás muchos ya lo conozca, otros no, pero este es para mi el mejor emulador. Les cuento algo, con este emulador logré superar mi récord en llegar a heroico, con este emulador llegué a heroico en 5 días, es increíble, y mi récord estaba en 7 días. Si quieren un video en donde yo les enseñe a configurar este emulador, y configurarlo para jugar muy bien el Free Fire, para dar tiros a la cabeza, resolver errores, solo suscríbanse al canal, y comente que si les interesa el video para subirlo lo más rápido, y también si quieren les puedo mostrar la configuración que utilice para llegar a heroico. Bueno ahora los dejo con una partida sencilla en duelo de escuadra. Amigos recuerden que no soy tan pro, solo soy un jugador común y me falta mucho por aprender. Espero disfruten esta partida y recuerden suscribirse al canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Double kill. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable. Here it comes to me, it's impossible, it's impossible. You gotta take this slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make a move, I'm gonna make a swing, and I'll do it cause that's what I wanna fuckin' do. And all these positions they come in and- AAH! Touch it. AAH! AAH! Double kill. 1 2 3 2 2 2 4 1 1 2 3 2 3 10 1 2 3 3 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!